Los angelitos del amor para todos los horóscopos, escucha el vídeo hasta el final para escuchar el tuyo. Empezamos con Capricornio. Finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problema financiero. Bueno, puede ser que tengáis algún problemita de economía. Vamos, Acuario. Factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su comino espiritual. Vamos a ver, igual tienes un retiro ahí y estás apartando el amor. Piscis. Abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que usted espera conocer. Aries. Aries, cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando. Tauro. Tauro, muy pronto. Decida exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible. Qué angelitos más bonitos. Géminis. Géminis merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Así que espere que se le va a dar cáncer. Cáncer. Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le van a traer el amor. Leo. Leo. Un nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Sí, señor. Eso es Leo. Libra. Libra. Romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Claro que sí. Virgo. Virgo luna de miel. Aprece el encanto de unas vacaciones en pareja. Igual, necesitáis un tiempo juntitos. Scorpio. Scorpio. Atracción. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Claro que sí, Scorpio. Y Sagitario. Los últimos, pero no por ello los peores. Mis queridos Sagitario. Codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa. Tener cuidado, queridos Sagitarios, que nos enganchamos a cualquier mierda que aparece por ahí. Y estamos frenando el amor. Así que adelante. Soltad los lastres de Sagitario. Soltad los lastres y dejad las dependencias de otra gente. Vale, y hasta aquí los mensajitos de los angelitos del amor. Que os quiero mucho. Que tengáis una feliz día, una feliz semana y una feliz vida. Que os quiero mucho.